Música ¡Gracias! 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 Marco Tulio Sánchez, con el que me lo perdó el pedido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Marcos, la onda en rock Muchas gracias a todos ustedes Así se hacen los artistas colombianos de verdad Muchos señores Un tablet Un tablet Un tablet Un tablet Un tablet Un tablet ¡Gracias! 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 Because I know you